Esta temporada, a ocasión, hay otro aire, FM infinita, infinita. La velocidad es un requisito indispensable. Es por eso que su radio le presenta Breve resumen informativo, la información esencial. Las noticias locales. Dos piedritensas resultaron heridos en un vuelco en Ruta 33 entre Rufino y Cañada Seca. El hecho se produjo en horas de la noche del viernes. Bomberos voluntarios de la localidad de Rufino respondieron al llamado de emergencia por el vuelco de un camión cargado con hacienda producido en el kilómetro 534 de Ruta 33 a unos 5 kilómetros al sur de la rotonda entre Rufino y Cañada Seca. Según informó el portal Noticias de Rufino, los ocupantes del camión resultaron con lesiones menores. La ruta permaneció cortada unos momentos ya que había hacienda suelta sobre la cinta asfáltica. Borás incendio en la secadora de Bandagro. El incendio se declaró en la mañana del sábado alrededor de las 8.30 en la celearela Bandagro de Bandera Ló. Acudieron al lugar una dotación de ocho bomberos de Bandera Ló y dos móviles más grandes del cuartel. También prestaron su colaboración bomberos voluntarios de General Villegas. El incendio fue controlado, pero demandó muchas horas lograr sofocar las llamas, puesto que la secadora tenía una importante cantidad de semillas. Afortunadamente no hubo víctimas ni heridos y se desconoce cuál fue el motivo que originó el incendio. Allanamiento positivo. Dos jóvenes fueron aprendidos y se les imputan tres robos. La Policía Comunal de General Villegas realizó un allanamiento con resultado positivo en el marco de la causa caratulada robo, con fecha 24 de mayo, cuyo denunciante fue Darío Dirazar. Lo llamativo es que gracias a ese operativo se lograron esclarecer tres hechos delictivos. El robo a Dirazar, bebidas y mercadería. El robo a Roberto Lirio, herramientas. Y el hurto a Janina Soledad Sánchez, una motocicleta. Como consecuencia del allanamiento, llevado a cabo en el domicilio de calle Iturbide, entre Lisandro de la Torre e Irigoyen, donde viven los imputados por delitos mencionados, se procedió a la aprehensión de Santiago Ariel Vidal, de 20 años, y de Nelson Sebastián Morales, de 18. En la requisa, los efectivos policiares encautaron gran cantidad de bebidas y mercancía perteneciente a Dirazar, herramientas robadas a lirio, y una motocicleta con pedido de secuestro activo, que había sido denunciado por Janina Soledad Sánchez en noviembre del año pasado. Se dio intervención a la unidad fiscal número 1 del Departamento Judicial de Trenquelauken, a cargo del fiscal Omar Flores. Celebración del 25 de mayo, el Intendente Eduardo Campana encabezó todos los actos programados en General Visiegas para celebrar el aniversario de la Revolución de Mayo. En vísperas del 25, el jueves, el Cine Teatro Español fue el escenario para la gala de tango y muestra de talleres de la Casa de la Cultura, con un espectáculo especial. El viernes por la mañana en el Palacio Municipal fue el momento del tradicional chocolate caliente y pasteles, seguidamente fue el solemne Tedeum, y a continuación el acto protocolar en la Plaza Principal Conrado Villegas. Esto decía el Intendente en el acto del 25 de mayo. Un día hermoso, de sol, de festejos, de conmemoración y de rememoración. 218 años de aquellos que se preocuparon por dejarnos esta patria libre, por hacer de nosotros en aquel momento Río de la Plata mucho más grande, y de hoy una república, la República Argentina, esta que todos queremos tanto. ¿Cómo honramos nosotros a esos hombres con lo que hacemos cada día? Vivimos de crisis sin crisis, económicas, crisis hídrica, crisis por sequía. Recuerdo a comienzos del año anterior, en algún momento, sobre todo reflexionando con las palabras tan agradables que nos dijese recién en el Tedeum nuestro sacerdote, que estábamos con Daniel un día y José en una esquina y no sabíamos qué hacer, porque realmente estábamos en una situación tremendamente crítica. sin embargo, siempre hay algo para hacer. Siempre hay alguna puerta que se abre en algún lugar, en algún café, y a partir de allí damos nuestra propia revolución, porque la revolución son esos cambios, esos cambios de paradigma, eso que nosotros necesitamos para marcar una diferencia y establecer un rumbo correcto en algo que no nos está saliendo bien como en aquel momento. Pero lo más importante de todo es que no estábamos los tres solos, y eso es lo que nos da la fuerza para poder seguir adelante y permitir que se abrieran algunas puertas, porque a veces no es tan sencillo. Pero sí lo más importante es que estaban ustedes como comunidad, como instituciones, consejeros escolares, concejales, en la plaza y en la ruta. Y eso es apoyo, y eso es una comunidad que quiere algo distinto y que quiere dar su pequeña, pero su propia revolución. Las crisis se superan de una forma o de otra, pero lo más importante es con educación, con trabajo y con responsabilidad. Estuvimos en uno de los ministerios con la escuela de aprendizaje y nos mostraban los que eran, nos refrescaban, por lo menos a mí, que no estoy en el área de educación, lo que eran las pruebas a aprender. La deserción que hay en la educación media que supera el 10%, que el 40% de los alumnos no termina en tiempo y forma, que hay en la clase, según el nivel socioeconómico, un 44% de dificultades en matemáticas fundamentalmente, pero también la lengua está afectada. Pero en las clases socioeconómicas más bajas es mucho más importante, el 70% y hasta el 90%. Y nosotros tenemos que propender a ser más iguales unos con otros y eso lo tenemos que hacer a través de la educación. Si nosotros tenemos una educación que es pública y que es gratuita y de poco se iban trasladando de lo público a lo privado, nosotros tenemos que propender a mejorar esa educación y eso lo tenemos que hacer entre todos. Y eso también es otra pequeña revolución que tenemos que dar, porque solo nosotros podemos salir adelante con educación, con trabajo, con compromiso y con responsabilidad para esta nuestra patria. El campo le pone su voluntad, es uno de los sectores productivos que más contribuye al Tesoro Nacional, independientemente de las crisis estas hídricas y por sequía que vivimos y sin embargo ellos continúan poniendo la semilla en la tierra y eso es lo que tenemos que nosotros hacer cada día, poner la semilla en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en cada una de las cosas que hacemos, pero fundamentalmente sosteniendo los valores que eso es lo que tenemos que nosotros dejarle a todos aquellos que vienen atrás nuestro. De esa manera honramos a aquellos que nos dejaron esta patria libre y ahí sí nos vamos a sentir felices de ser libres. Y ahora sí le pido eso a todos conmigo. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Y sintámonos libres y trabajemos por ella. Gracias. La palabra del Intendente en el acto del 25 de mayo. Otra información, Alegre presentó su libro Ley de Semillas, una deuda pendiente, que lo hizo en la Universidad de Belgrano. El exdiputado nacional y exintendente de General Villegas, Gilberto Alegre, presentó su libro Ley de Semillas. La presentación se llevó a cabo el jueves pasado en la Universidad de Belgrano. El libro resume dos jornadas que se hicieron en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Agricultura, cuando debatiamos la Ley de Semillas. Comenzó diciendo Alegre, quien además remarcó que el libro es de consulta obligatoria para cuando se discuta la Ley de Semillas y tengamos una visión respecto de lo que cada uno opina. La información del ámbito local, licitación pública, obra polideportiva del Parque Municipal, la Oficina de Compras informa que se llama licitación pública número 1 barra 2018 para la terminación de tinglado y construcción de sanitarios del Polideportivo Parque Municipal. Presupuesto oficial 16.687.094 pesos, plazo de obra 12 meses, apertura de ofertas 6 de junio de 2018 en la Municipalidad de General Villegas, Pringles 351, a las 11 horas con presencia de participantes que deseen asistir, venta e inspección de pliegos desde el 11 de mayo al 4 de junio de 7 a 12 horas en Oficina de Compras de la Municipalidad de General Villegas, Pringles 351. Recepción de ofertas hasta el 6 de junio a las 10.30 en Mesa de Entradas del Palacio Municipal. Estamos en Tu Mañana Infinita. Estas fueron las noticias locales. Pringles 351.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094.094